¡Hola! ¿Te encantan los souvenirs? ¿Te encantan los llaveros, las colecciones? Este no lo tienes porque este llegó hace poquito a la tienda Tocobaru. Es una maravilla, es una exclusividad de la tienda. Son hermosos llaveros de copas de cobre, mira. Me voy a acercar, mira lo que tienen grabado. Puro cobre, tienen un barril y uva. Y en el otro, también. Mira las copas, mira los llaveros. Son preciosos, son exclusivos. Y puro cobre, nuestra bandera y dice chile, mira. ¡Me encantaron! ¡Me fascinaron! Exclusivos de la tienda y son muy pesados. Y por el otro lado, me voy a dar vueltas, también dice chile. ¡Me encantó! Mira. Lindo el llavero, precioso. Y separan, mira, y son huequitas las copas. ¿Ves? Tan preciosas las copas, mira. ¿Ves? Se paran. Tú la puedes poner también en el auto, ahí, colgado. También la puedes regalar con una botella de vino, obviamente chileno. Y le regalas este lindo llavero. ¿Qué tal para la vida? Mira qué lindo. ¡Uh! ¡Me encantaron! Es puro cobre. ¿Y dónde lo encontramos? En la mejor tienda, la tienda de Tocóbaru. Ahí está. Estos lindos llaveros de cobre. En la calle Esmeralda. 1107. Ahí está este lindo souvenir. Es espectacular. Es único y exclusivo la tienda. Ahora, tú sabes que Chile sigue siendo el tercer productor de cobre fundido a nivel mundial. Además, tienen una participación entre un 5% a un 7%. ¿Y tú sabes que la mina más grande de Chile está en Chiquicamate, en Antofagasta? Sí. Y ahora, con el caso Dominga, ¿tú sabías que esa mina que quieren explotar o comprar, o que ya compraron, está en Coquimbo? ¿Y esa mina tiene puro cobre? Sí. En las últimas noticias que se supieron. Mira que es lindo. Volviendo a otro lindo llavero. Así que somos productoras de cobre. Tenemos mucho dinero en Chile. Mucho cobre. Mira, qué buen trabajo. Perfecto. Una maravilla. Mira qué lindas las copas. Recuerda, con una botella de vino y quedas como un rey o una reina. Me encantaron los llaveros. Me fascinaron. Mira, las lindas copas. Mira qué preciosas las copitas. Me encantaron. Me gustaron mucho. Mira. Lindo el llavero. Precioso. Así que, me encantaron. Nos vemos. Ven por tu souvenir. Chao.